...y a todos los padres, los familiares, que están dando apoyo a este rondeo sin iguales de 12 años. Este es el Marcos Comores de Buenos Aires. La representación del equipo de los amados. Este es el Muevo de este año. Hace 200 atletas que estarán participando en este rondeo sin iguales. Seguimos con el equipo de los amados. Este es el Muevo. Aplausos. Te tiempo Abajo en las manos. García Osterania. Te llevo su amigo. Te llevo su amigo. Ese maldito. Tranfares. Vamos. Te conmigo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!